eco rural llegó hasta la propiedad 5 estrellas ubicada a 100 kilómetros al norte de la ciudad de santa cruz donde la empresa john deere presentó su día ams sobre agricultura de precisión en la jornada se expuso a los presentes una tecnología en sistemas gps para dar soluciones integrales en agricultura de precisión el objetivo fue dar una simplicidad satelital para cualquier maquinaria agrícola para el ingeniero santiago boya especialistas regional ams la empresa john deere propone y da soluciones al productor en cada una de sus labores no sólo con productos sino también con soluciones integrales bueno principalmente queremos mostrar a los productores cómo significa trabajar con eficiencia y sobre todo con precisión en este caso nosotros estamos mostrando como john deere vea la agricultura como una agricultura inteligente donde propone soluciones y trae soluciones para cada uno de los productores en cada una de sus labores o sea lo más importante que nosotros estuvimos presentando es la importancia que tiene en trabajar con precisión no solamente un producto sino con soluciones integrales por eso se dio una capacitación o se mostró todos los beneficios que tienen cada uno de los productos para que cada uno de los de los productores pueda decidir si le es eficiente o no o si pretende cambiar por lo que está haciendo a trabajar con una agricultura de precisión con un manejo más profesional voy aseguró que el manejo de estos equipos de precisión es muy simple y no le crea ninguna dificultad al agricultor no no para nada la situación es que se generaron estos productos para que sean lo más sencillo posible es más todo lo que es la interfaz fue evolucionando durante estos años para que ser cada vez más sencillas ahora en la nueva la evolución de lo que son las pantallas son pantallas táctiles son muy intuitivas y cualquiera lo puede utilizar solamente una capacitación de un día ni siquiera un día entero lo puede realizar cualquier persona finalmente santiago boya calificó de positivo el día ms de la empresa john deere y aseguró que existe un interés de parte de los agricultores para utilizar la tecnología de precisión me me gustó mucho la participación que tú estuve en las charlas o sea hubo una dinámica muy participativa y la gente está muy interesada y se nota que se está evolucionando a ser cada vez más profesionales se nota que esto hace un cambio radical en cómo se venía trabajando tradicionalmente y genera genera inquietudes y por suerte los agricultores están cada vez más interesados el licenciado luis opcedo coordinador y especialista ams de john deere aseguró que cualquier tipo de agricultor puede implementar tecnología de precisión cualquier tipo de agricultor puede implementar tecnología de precisión que lo inicial es el piloto automático y es lo que más rápido refleja resultados desde tractor para siembra para laboreo para temas de nivelación cosecha el mapeo del rendimiento en todo el lote por lote y en cada zona dentro del mismo lote pulverización con piloto automático por supuesto pasada tras pasada pisando sobre la misma huella sin dañar el producto pulverización variable corte de secciones es enorme y es grande el abanico de posibilidades de ahorro a su vez aucedo se refirió a los beneficios y ahorros en tiempo y dinero con la adquisición de estos productos dando también a conocer que esta tecnología en gps puede ser utilizada por cualquier maquinaria agrícola independientemente de la marca hablemos por ejemplo en la en el piloto automático el piloto automático ofrece una media de ahorro de un 10 por ciento en combustible en uso de la máquina de gaste de piezas en tiempo utilizado en cansancio del operador por ejemplo una plataforma de 9 metros que está siendo utilizada una plataforma de corte de cosecha que está siendo utilizada sin piloto automático normalmente utiliza 8 metros 8 metros 20 útiles el operador deja siempre una zona de seguridad de plataforma sin sin utilizar para para poder tener margen de error no entonces con piloto automático sólo se desperdicia un 1 por ciento de todo el ancho de la plataforma cualquier tipo de equipo que tenga que tenga una cabina no por el cuidado de los equipos de los equipos precisión que tenga cabina y que funcione con 12 voltios es candidato ideal para poder trabajar con un equipo de precisión yo diré el mo sánchez uno de los agricultores que asistió al día de campo y que ya cuenta con el servicio de gps afirmó que ha sido muy provechoso para la siembra de su soya se puede observar la nueva tecnología que se coloca a disposición del agricultor y bueno hay muchas cosas buenas que hay que sacar provecho no tiene adquirido uno de estos equipos si tengo cosechadoras y esas fumigadoras también y cómo le está sirviendo muy bien se con específicamente en la fumigación hay un ahorro de productos en torno de 3 a 5 por ciento por mayor eficiencia en aplicación no hay pérdidas por traslapes o alguna franja que no se aplica